La barba se perfira, me del centro la bola, la bola cuelga, pues vuela al interior del área Yo he visto, evidentemente, el árbitro es perdida, y el carasco va a ser cobrado en su zona Alex Berenbier y Rahul Noll está ahí, otro en nul 6 pg, otra vez la presión, y a correr, a correr, Jackson, 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 para intentar bajar ese baile Ahí va Inigo, el golpeo, bueno, 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 bueno Ahí va, el golpeo de gol, gol Trae el balón por dentro, despeja la zaga del conjunto Fuebre para Grajera, recibe Pueblo por dentro, le acompaña Llegó Martín a recuperar No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Va a llegar Unai Núñez para apoyarse en Íñigo Martínez, buena onda. ...de equipa básica a confesar con el cuarto árbitro. Martínez, Day Martínez, a dos... Va a poner la pelota. El remate de Íñigo Martínez. Penalti golpea Rubén Pardo, el balón y gol. Así de Rubén Pardo cerra la punta de penalti, el remate, gol. ...de equipa de puertas. ¡Arroto Alcá, esto es de puta! El remate es de Súñer, de peña con el corazón, de carl, de un alto árbitro. Pero ahora se vuelve aиксado al segundo árbitro. O de mires turno a puertas. El remate de Villa Rámen para el segundo árbitro. ¡Apamiento de Canales! ¡Cortito! ¡El balón que se mete dentro lo ha empujado! ¡Vamos, Esteban Granero! ¡Balón al que va el de Matiñigo Martínez! ¡Vamos, que hubiera un sharp notch! ¡Espera que va Filipe! ¡Encara Filipe con el centro! ¡Espera que va Filipe! ¡Encara Filipe con el centro! ¡Espera que el Sribbler va a dar a los mascaroníes en la derecha! ¡Vamos! 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 ¡Al filo del descanso! ¡Ahí lo tenemos! ¡¡Lo dikechado le dieron! ¡ских ataques! ¡Resuelo! Y hay un break-up ahora para Gallego, el refuerzo de Córdoba. Y no hay que mantener el reverso. Y casi se lleva la pelota por Guayesco. Vemos a Villalibre, Córdoba, Giego Vicente, ganea. El técnico almeriense desagilizándonos ahora mismo en todos los momentos. No se ha aceptado ninguno de nosotros. Y no hay que mantener la pelota. Las de Villalibre, el equipo de Villalibre, Gioquip y el equipo de Villalibre. Especialmente, asegúrate de que la pelota al final del equipo. Lleva la pelota y a la incorporación de Diego Martínez aún le salió en puente. Y con un buen giro, el equipo de Villalibre. Es un buen giro. Es un giro. Y el equipo de Villalibre se puede usar el equipo de Villalibre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!